Las opciones de calificar a la liguilla se acaban para Cruz Azul. El equipo de Francisco Gémez se juega en una de sus últimas cartas este jueves, cuando choque con Toluca, actuar líder de la tabla general del clausura 2017. El equipo cementero está prácticamente desahuciado. Ante penúltimo lugar de la tabla general con 11 puntos, solo dos victorias en el torneo por cinco empates y cinco derrotas, tienen a los celestes muy cerca de quedar fuera de la fase final por sexto torneo consecutivo. Solo un milagro los podría colocar entre los ocho primeros de la clasificación. Aunque se encuentre en los últimos lugares de la tabla general, matemáticamente aún puede acceder a la liguilla, pero no tendría que dejar escapar puntos en los seis partidos que restan para que finalice la temporada regular. Cruz Azul es uno de los tres equipos que no ha ganado de visita en el certamen. Un empate y cuatro derrotas son sus raquíticos números. La máquina, junto con Veracruz y Santos Laguna, no han podido cosechar tres puntos fuera de casa. En sus últimas cinco visitas al Nemesio 10, los números no son negativos para Cruz Azul, ya que ganaron dos compromisos, empataron uno y cayeron en dos ocasiones. De hecho, salieron airosos en el más reciente enfrentamiento en la capital del Estado de México. Los diablos podrían darle la puntilla a una máquina que no ha logrado carburar en los últimos años. Saludos. 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 Saludos.